Auspicia este segmento Suárez Propiedades. Semipiso único en una de las zonas más emblemáticas de Mar del Plata, frente al mar con una inmejorable vista a playa grande. La unidad es de tres ambientes con dependencia de servicio, reciclado en su totalidad. Posee amplio living comedor con balcón terraza. Cocina con comedor diario, lavadero, dependencia de servicio, dos amplios dormitorios y tres baños. Cuenta además con cochera fija cubierta. Este tipo de propiedades son las que siempre mantienen su valor, donde su inversión nunca se desvaloriza, por zonas vistas y calidad constructiva. No dude en visitar esta propiedad. Consúltenos. Suárez Propiedades. Tu inversión segura. Comuníquese al 223-442-2778.